¿Qué te falta para ser feliz? Esa es la pregunta que hoy nos formula Jason Aristizaba, nuestro invitado aquí en Negocio en tu Mundo. Bienvenido, Jason. Hola, buenas. Hola, un corredor de todos los televidentes. Jason, ¿por qué es importante hacerse esa pregunta de ¿qué me falta para ser feliz? ¿Por qué? Porque a veces somos seres humanos inconformes. Somos seres humanos inconformes que se nos olvida valorar lo que tenemos. Entonces vivimos pensando que siempre nos falta algo. Siempre estamos pensando que necesitamos algo más. Y el mensaje hoy es, usted tiene todo para ser feliz. Bueno, vamos a hablar sobre la importancia, porque además usted nos trae tres secretos para ser felices. Y hay un primero que tiene que ver con esa gratitud que debemos profesar en el día a día. Sí, sí, el primer secreto para no ser feliz es vivir agradecido con todo lo que uno tiene. Yo le digo a mucha gente, yo le digo a uno lo que le falta en la vida, es aprender a agradecer lo que tiene, es aprender a valorar todo lo que tiene. Entonces mucha gente vive ocupada pensando, me falta esto, necesito algo. Mucho, mucha gente vive perdiendo el tiempo buscando lo que supuestamente le falta y se olvidan de disfrutar lo que realmente tiene. Entonces el mensaje es, disfrute lo que tiene hoy. O sea que esa gratitud lo que nos permite como seres humanos es focalizarnos en lo que tenemos actualmente en vez de quejarnos de lo que nos falta. Sí, sí, vivir quejando, vivir renegando, vivir pensando que la vida es compleja cuando en sí la vida es sencilla. La clave de la vida es disfrutarse. Bueno, otra de las claves de la felicidad tiene que ser con esa felicidad que yo le puedo dar a otros, ese ayudar, ese servir, ese estar en comunidad. Yo le digo mucho que la gente, mucha gente dice, si yo me gano el baloto, ayudo a los pobres. Si yo me gano la lotería, ayudo a los pobres. Pero como nunca se gana en el baloto, entonces nunca ayuda a nadie. Entonces yo le digo que la felicidad empieza en ayudar, en dar, en compartir. Cuando uno comparte, cuando uno no ayuda, empieza a ser feliz. Entonces la felicidad está en entregar, en ayudar, en compartir. Ahí es el segundo secreto para ser feliz. Y ayudar al que tenga cerca, porque es que también somos paradójicos, ¿no? Entonces decimos, yo voy a ayudar a la África, yo quería ayudar a la India. Pero no al mensaje, no, ayude a su prójimo, ayude al que tiene cerca. No se vaya lejos, aquí cerquita, sus amigos, sus compañeros, sus colegas, hoy le estamos hablando a los líderes empresariales del país. Es decir, esa persona que está en su cargo, que hace parte de su equipo de trabajo, es ese prójimo, es el que usted tiene que dar un poco más, escuchar un poco más, compartir un poco más. Y en esas pequeñas cosas de la vida, está la felicidad. Jason, y es muy importante que nunca perdamos esa capacidad de soñar, de imaginarnos nuevos escenarios para poder hacerlos posibles. Por ahí, si cabe en tu cerebro, es posible hacerlo. Totalmente, totalmente. Es muy importante que los seres humanos vivimos en el afán, ¿no? La vida la llevamos de carrera, con afanes, y se nos olvidó soñar. Perdimos la capacidad de soñar. Yo les hablo mucho de la capacidad de soñar, porque es que soñar no es solamente un premio, es tener la capacidad de ilusionarse, de volver a sentir emociones, de volver a imaginarse ese futuro mejor. Entonces, los seres humanos nos metemos en la rutina y perdemos la capacidad de soñar. De soñar. Entonces, el mensaje ese es que no pierda la capacidad de soñar. Cuando uno tiene sueños, es feliz. Cuando uno tiene metas, es feliz. Jason, ¿y qué papel juega la familia dentro de todo ese contexto para que seamos realmente felices? Sí, es totalmente importante. Vamos a hablar con líderes de muchos lugares del país y les hablamos mucho de que el éxito empieza en la familia. Muchas veces estamos pensando que el éxito empieza en la universidad, en una profesión, en el último cargo de la empresa, en el mejor cargo de la compañera, y el éxito no es ahí. El éxito es cuando yo estoy feliz en mi vida personal, cuando yo estoy feliz en mi casa, todo me marcha bien, cuando yo estoy feliz en mi familia, todo me marcha bien. Ahí encuentro el éxito, en esa paz personal, en esa paz interior, en esa familia. Ahí está la felicidad, ahí está el éxito personal. Entonces, yo les hablo a la gente de eso. Hoy, hoy el éxito empieza en la casa. Usted quiere ser el mejor ejecutivo, usted quiere ser el mejor líder, de que sea el mejor universitario. Primero está feliz en su familia, en su casa. Primero está feliz con usted mismo. Jason, este programa lo ven emprendedores en diferentes países de Euroamérica. Y qué bueno, como usted también, emprendedor social y promotor del emprendimiento, ¿qué le diría hoy? No, pues ante todo es que la limitación de los sueños se las pone uno, ¿sí? Los sueños, el único que le pone límites a un sueño es uno mismo, nadie más. Entonces, los emprendedores, es decirles, tenga sus sueños, construya sus sueños, pero algo muy importante, persista en ellos. Porque es que es muy fácil empezar. Empezar un sueño, una meta, un emprendimiento, eso es lo más sencillo. Lo complejo es persistir en él. Lo complejo es seguir adelante todos los días, sacando adelante ese emprendimiento. Entonces, para el emprendedor es soñar y persistir. Bueno, dentro del emprendimiento hay un componente que es muy importante, que es el que tiene que ver con innovación. ¿Cómo fue la innovación Jason Aristizabas? Bueno, la innovación hace parte de soñar, ¿no? Cuando yo tengo sueños, cuando yo tengo metas, empiezo a ver que tengo que buscar caminos, ¿sí? Yo tengo una meta y tengo que saber que tengo que buscar camino. Y en ese camino tengo que buscar la innovación. Yo creo que en Colombia hay muchos innovadores, hay una generación de innovadores, y lo que necesitamos es que la generación de innovadores empiece a construir ese sueño y empiece a persistir en ese sueño. Tenemos muchos innovadores, pero muchos innovadores que al primer no se paran. Muchos innovadores que a la primera dificultad se tienen. Entonces el mensaje no persista. Yo hablo de mi historia personal, ¿no? Entonces mi historia personal tuve muchos no. No se puede, no se puede, no se puede. Y lo que te lo diga la gente es al contrario. Cuando uno le dice no, hay que persistir. Aprende algo muy chévere de una niña de 8 años. Yo me decía, cuando me dicen no, yo les digo, observa cómo lo hago. Chévere. Y ese es el mensaje para los innovadores. Es cuando les digan no, díganle, observa cómo lo hago. Básicamente es eso. Ya hizo, muchísimas gracias. Como siempre, todo un gusto que estés con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, muchas gracias a todos los televidentes. Gracias. Gracias. Gracias.